El Centro Médico Taba de la Cooperativa Capiatá cumplió 12 años de vida institucional y en ese marco realizó la parada inicial de una importante ampliación de su sede. Realmente estamos acorde a la necesidad del pueblo capiateño, estamos dando un buen servicio en cuanto a la salud y nos vemos ya prácticamente según nuestras instalaciones rebasados por la confianza que la ciudadanía tiene en nuestro personal de blanco, en nuestro personal administrativo, el apoyo que siempre recibimos de la Cooperativa Capiatá, entonces nos animamos a encarar este proyecto que es un gran proyecto para poder dar un mejor servicio siempre que pueda redundar en la ciudadanía capiateña.